Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo cambiar sus criptomonedas en Metamask. Es bastante sencillo y fácil. Lo primero que debes hacer es ir a tu Metamask y hacer clic en el botón de intercambio. Es bastante simple y fácil. Ahora, como puedes ver, estoy aquí en la red Ethereum y ahora puedo seguir adelante e intercambiar de un token a otro. Entonces, por ejemplo, tengo el token de Pepe aquí y quiero intercambiarlo por ETH. Para hacerlo, solo tengo que seleccionarlo y transferirlo. Entonces puedes simplemente ingresar la cantidad que quieres transferir. Después de esto, podrás ver cuánto recibirás y la comisión de gas. Así que la tarifa de gas es esa cantidad de ETH. Ahora tienes que asegurarte de tener suficiente dinero para la tarifa de gas, que hoy en día se paga en ETH. Ahora, si quieres continuar con el intercambio desde esta sección. Y elige otra red, como por ejemplo la cadena BNB. Ahora haces clic en Intercambiar y, por ejemplo, si quieres cambiar esta moneda por otra, la seleccionas aquí. Ahora, cuando ingreses, veamos cuánto obtendrás y cuál es la tarifa. Ahora, como pueden ver, la tarifa estimada de gas es esa cantidad de BNB. Entonces, si estás transfiriendo desde la cadena inteligente BNB, necesitas tener BNB disponibles. Si estás haciendo una transferencia desde Ethereum, necesitarás tener Ethereum disponible. Como puedes ver, la tarifa del gas depende de la cadena en la que estés. Eso es todo, amigos. Si este vídeo te sirvió de ayuda, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo. Bye.